Yo adivino el parpadeo de las luces y a lo lejos, mando al canto a mi retorno Solas mismas calumbraron con sus padres reflejos, hondas horas de dolor Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor La vieja calle donde el leque dijo, tuya en su vida, tuyo en su querer Barco el bulón mira de las estrellas, con que diferencia vuelven volver Volver, con la frente marchita, las nubes del tiempo plantaron cien Sentir es un soplo en la vida, veinte años no es nada, es frevir la mirada Errante a las sombras, te gusta y te nombra vivir Con el alma aferrada, en tu dulce recuerdo, que lloro otra vez Tengo miedo del encuentro, con el pasado que vuelvo a enfrentarse con mi vida Tengo miedo de las noches, que planas de recuerdo, entre en mi soñar Pero el viajero que huye, tarde o temprano, le tiende mi soltar Y aunque lo olvido, que todo destruyo, haya matado mi vieja ilusión Guardo escondido, una esperanza humilde, es sola fortuna en corazón Volver, con la frente marchita, las nubes del tiempo plantaron cien Sentir, que es un soplo en la vida, veinte años no es nada, es frevir la mirada Errante a las sombras, busca y te nombra Vivir, con el alma aferrada, en tu dulce recuerdo, que lloro otra vez Sentir, que es un soplo en la vida, veinte años no es nada, es frevir la mirada Errante a las sombras, te busca y te nombra Vivir, con el alma aferrada, en tu dulce recuerdo, que lloro otra vez Errante a las sombras, te busca y te nombra